Continuanza por este inmerbarón, como lo ven, capítulo 8 Candy se fue a su casa, se duchó, o sea, se bañó, se pichó sus dientes y durmió, pero solo un poco, porque tenía que prepararse para el gran examen que se realizaría el día siguiente. Estudió con mucha convicción toda la noche, no le dio sueño ni nada, estaba muy concentrada porque quería salir adelante y dar lo mejor de sí. Todos los estudiantes estaban en el salón de clases, todos, todos. Bueno estudiantes, prepárense porque el examen va a iniciar, así que preparados y atentos mis niños. El examen era de todas las asignaturas. ¿Es peor? Espero no tener inconvenientes con ninguno, ya les habíamos advertido desde la semana pasada. Profesora Sí dime Archie ¿Puedo ir al baño? Bueno, digo, antes de que inicien el examen. Pero qué cosita contigo, ¿no? Muchachito, está bien. Ve, no te demores por favor. Está bien, profe, no me demoraré. Seré muy rápido. Y ya verás que llegaré antes de lo que canta un... ¡Vete, vete, vete, Archie! No te demores, ¿sí? Sí, sí, sí. Profesora Preguntó Annie Sí dime Annie ¿Puedo responder primero las preguntas fáciles, para después responder las preguntas las difíciles? ¿Cómo? Eh, me, 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 se me lengua la traba. ¿Puedo responder primero las preguntas fáciles, para luego responder las preguntas más difíciles? Annie Britter Responde como gustes, pero obviamente se recomienda empezar con las más fáciles. Profe, pero ¿me podría decir por qué no existe ninguna pregunta fácil? No te preocupes, Annie. El examen será muy fácil. Bueno, siempre y cuando hayan estudiado, decía Styr, muy orgulloso de sí mismo por haberse preparado. Toda la semana completa estudiando sin parar, incluso investigando por su propia cuenta. Extensiones de los temas. Bueno, bueno, chicos. Chicos, nada más que llegue Archie, iniciamos el examen, ¿entendido? No, profe, ya llegué. Uy, es que tenía problemas con la cremallera del pantalón. Usted sabe, cosas de chicos. Bueno Archie, toma tu lugar. Bueno estudiantes, como les iba diciendo, el examen consta de 50 preguntas de todas las asignaturas. Piensen bien las respuestas. Solo deben marcar la letra correspondiente. La letra, dije. Me puedo equivocar. Pero tú eres la profesora. Mira, ponme atención y no es más. Deben marcar con la letra correspondiente A, B, C y D para la que le sea más fácil. Eso teniendo en cuenta que este examen tendrá un valor del 50% del periodo académico. A la una, a las dos y tres. Inicien muchachos. Chicos y chicas, no recibiré exámenes con manchas ni con corrector de esos blancos. Espero sean impecables. Tienen solo una hora para el examen. Voy a estarlos vigilando. La docente se sienta en su puesto y empieza a vigilar a todos los estudiantes con vista de halcón. Pero en esos segundos empezó a leer un periódico. Oye, Stier. Psst. Oye, Stier. Dime Archie. Ten cuidado que de pronto nos retiran el examen. Oye. Psst. Stier. Dime, pero... Paguito, que de pronto nos retiran el examen. ¿Puedes soplarme alguna pregunta? Porfa, hermano. No sé si es real. Ayuda, camarada. Stier. Dime, hermano. ¿Cuál te parece más difícil? ¿Cuál quieres que te sople? La que sea. La que sea. Ay, virgen santísima este muchacho. Jejeje. La que sea. Bueno. Está bien. ¿Quién está haciendo ruido? Bueno, si llego a ver a alguien haciendo copia, voy a decomisar el examen. ¿Entendieron? Archie. ¿Tú estás preguntándole algo a tu hermano? No, profe. ¿Y qué haces mirándole el examen a Lil Ligan? Profesora, solo estoy mirando las respuestas que no son correctas. ¿Qué te pasa, Archie? Eres bastante bruto. Por eso me copias. Al contrario. Tú eres el bruto. Ay, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir hablando con un idiota. El único que está hablando con un idiota eres tú. Bueno, nada, 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 nada. Olvídenlo. Repito última vez. Al que haga una sola pregunta o hable, lo saco del salón. ¿Entendieron? Y de la oreja. Todos los estudiantes respondieron las preguntas. Steele fue el primero en terminar. Y fue secundado por Patty O'Brien. Qué lindo está el día de hoy. ¿No lo crees así, Patty? Así es, Steele. Patty, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué respondiste en la cuarenta y cinco? ¿Qué palabra completa a la analogía pintura es a pintor como escultura es? Es A. La respuesta que yo puse era la B, escultor. Ay, yo también. ¿Sabes una cosa, Patty? Tenemos mucho en común. ¿Crees eso? Sí. Me siento muy bien cuando estoy a tu lado, Patty. Y yo también me siento bien estando a tu lado. Qué afortunada debe ser tu novia, Steele. Digo lo mismo de ti, Patty. Debes tener un novio muy afortunado. Steele. Yo no tengo novio. Yo tampoco tengo novia, Patty. Eres muy inteligente, Patty. Tú también, Steele. ¿Sabes una cosa, Patty? Es bueno tener conocimiento, pero lo mejor es aplicarlo. Tienes toda la razón, Steele. De nada sirve ser una caja de conocimientos si no se aplica en el mundo real. Bueno, y en el ficticio, ¿por qué no? Patty y Steele dialogaron mientras los demás estudiantes realizaban el estudio. En el ficticio, ellos terminaron el examen en tan solo 15 minutos. El último estudiante en terminar fue Archibald Corwell. Y no porque fuera un tonto, sino porque dudaba de lo que había respuesto en el examen. ¿Eso no es lo mismo que no saber? Pues, tal vez. Tal vez. Terminando todos la clase, Candy se fue hacia el comedor, cuando Terry apareció de una esquina. ¿A dónde vas tan deprisa, Tarzan Pecosa? Voy a buscar pecas para tener muchas más. ¿Y sabes una cosa? Estoy coleccionando muchas pecas. Ay, se te arrugan esas pequitas cuando te enojas, Tarzan Pecosa. Terry's Granchester. Necesito hablar contigo seriamente. ¿Y eso como de qué, señorita? ¿Acaso quieres declararme tu amor? Conozco un buen lugar para hacerlo, señorita. No se trata de eso, Terry. ¿Quién te has creído insolente? Pero si tengo muchas cosas serias de qué hablar contigo. ¿Te parece bien después de cenar? pues está bien después de cenar pequeña monita pecosa qué dices no me digas mona pecas pero si después de cenar entonces así quedamos sí como a las 8 te parece está bien a las 8 pero oye oye pecosa escúchame dime podrías escaparte de todo podríamos hablar en la cárcel donde encerraron al cultivar rosas de pacotilla ese cultivar rosas de pacotilla es mi novio terry respétalo el respeto es algo que debe ganarse en base a la reputación así que que debería respetar si de algo te sirve pecosa sólo le diré cultivar rosas así para no agraviar a nadie te parece me parece perfecto y en serio tengo que hablar contigo muy seriamente estoy conforme con muchas cosas no lo estoy así será cuídate mucho hasta la noche hasta la noche terry el día transcurrió las calificaciones se supieron por suerte todos los estudiantes pasaron las materias archi pasó con 3.1 el máximo de 5 o sea que raspo pasó raspando dios mío así que nadie perdió quiero recalcar que archi no es tonto sólo no sé qué le sucede por esas fechas creo que tiene en su cabeza está como en otro mundo yo creo que sólo es eso había llegado la noche oscura las tinieblas escuchan el clamor del abismo la tremenda garganta del dolor infinito y se enternecen más sobre los precipicios oscuridades anchas bajo las que vivimos aires negros que son montañas de suspiros blandos como el aliento de los recién nacidos consoladora noche y madre que esto da oídos para las quejas hondas para los altos gritos decía terry en poesía mientras caminaba por el bosque que es eso tan importante que debe decirme en serio me tienes algo preocupado además en este lugar tan solo terry si si tuve la intención de venir a un lugar desolado es porque no quiero que antony se entere que me estoy viendo contigo bueno de hecho ya sabe pero debo decirte las cosas de una vez y qué es eso que tienes que decirme por cierto te ves hermosa vistiendo esa falda rosa terry antony es mi novio él y yo tenemos una relación entiendes qué debo entender pero acaso eso querías decirme mona pecas eso ya lo sé solo que creo que yo creo que él no es suficiente para ti y yo lo amo a él le prometí que nos casaríamos así es y dime una cosa candy terry se fue acercando a ella poco a poco muy lentamente mírame a los ojos acaso en verdad tu amor por él es tan fuerte como para hacerme a un lado terry le miró fijamente a los ojos y ella sintió profundamente atrapada como si de un canto hipnótico se tratase mírame pequeña pecosa y dime que yo no despierto en ti el más mínimo deseo candy quedó paralizada terry acarició su mentón y su cara acariciaba sus labios y sus ojos con su mirada terry 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 yo estoy comprometida dime que no sientes nada por mí solo dímelo pecosa terry suéltame terry la besó y ella no puso resistencia estaba muy atraída por su fragancia no era similar a la de anthony ese aroma era un poco más intenso y el beso le provocó unas sensaciones muy deliciosas terry la besó con toda la pasión luego de llegar al razonamiento su cabeza intentó sentirse culpable por las cosas que estaba haciendo ya había besado a dos chicos en dos días solo recuerdo las palabras del sabio albert pequeña tú como mujer vales mucho y también mereces elegir candy se dejó sentía unas punzadas en su corazón un calor recorrer su ser es un sentimiento inmensamente delicioso como una suave caricia a todo el torrente sanguíneo y el sistema nervioso estaba vibrando su corazón desbocado por la pasión terry se pegó más a ella pero ella pensó si él iba a recostar su miembro como lo había hecho anthony pero no sintió nada disimuladamente pasó su mano por ahí pero no sintió nada candy retiró a terry empujándolo y le preguntó terry no te excitan mis besos me gustan me provocan un escalofrío incontrolable claro que me excitan pecosa entonces porque tu amiguito no se despertó te refieres a sí a eso bueno porque yo no soy tan impulsivo porque tendría que despertarse si no lo voy a utilizar ahora se llama autocontrol querida y créeme conozco perfectamente mi cuerpo que acaso el precoz de tu novio se ponía como un rascacielos pues yo no soy así mi sentir estaba en la boca y ahí es donde debería estar en las emociones solo era cuestión de mi boca terry candy y dime ¿te gustó mi beso? me fascinó adiós candy corrió a toda prisa hasta su habitación se acostó en la cama pero eso es algo serio fuera de haber besado a dos chicos sentía culpa y también la responsabilidad de escoger a uno como cualquier persona racional y pensante ¿cómo podría ella amar tanto a dos hombres? ¿y qué más si los dos besaban tan delicioso? en el siguiente episodio de Continuanza retornando al sabio Albert no se la pierdan patreon.myshebsmyshebsmyshebsmyshebsmyshebsmyshebsолжios